En el año de 1961, don Antonio Gutiérrez Garza y su señor esposa, Herminia Salinas de Gutiérrez, iniciaron su propio negocio en aquel entonces llamado Pueblo de Madera, en Nueva Rosita, Coahuila. Es aquí donde nace la cadena de los Centros Comerciales Gutiérrez. Luchando por sus sueños, hicieron de su pequeña tienda una gran empresa, convirtiéndose en una fuente importante de empleo. Super Gutiérrez actualmente cuenta con 13 sucursales, dos Centros de Distribución y el Corporativo, en la que contribuyen más de 2.000 colaboradores en 120 puestos de trabajo, todos formando una gran familia. La Comunidad Gutiérrez. La gran diferencia de nuestras tiendas es la gente que la conforma. Gente consciente de su compromiso con su país, su familia y su persona. Sabedores que sólo ellos pueden alcanzar la excelencia en el servicio, esforzándose cada día en servir a nuestras comunidades. Son los clientes y los colaboradores quienes han logrado el crecimiento de esta organización. Y son ellos los que han sido el soporte para Gutiérrez. Reciben reconocimiento por 10 años de servicio. Esmeralda Patricia Álvarez Artuche, actualmente labora en la sucursal Sabina Centenario, inició como personal de caja registradora y actualmente ocupa el puesto en depósitos y apoya a las funciones de auxiliar administrativo. Gracias por la confianza que me dan y por todo este tiempo que he trabajado en esta gran empresa. Iván Jaciel Castillo Rodríguez, sucursal en la que labora, CEDIS. Inició como gondolero en Calle 5. Ocupó el puesto de distribuidor en CEDIS y Montacargista. Actualmente ocupa el puesto como supervisor de recibo. Estoy muy agradecido con todos mis compañeros y con la empresa por darme un empleo. Gracias. Rubén Contreras Charles, actualmente labora en la sucursal Acuña Centro. En su trayectoria laboral, se ha desempeñado como técnico del mantenimiento de supermercados en la sucursal de Acuña Centro y brinda apoyo en las sucursales de Piedras Negras y Ciudad Acuña Centro y CEDROS. Gracias, porque durante todo este año ha adquirido los conocimientos y la experiencia para desempeñar mi trabajo. Wilfredo Romeo de León Pérez, sucursal en la que labora, Acuña Libramiento. Toda su trayectoria se ha desempeñado como personal de frutería. Me gusta mucho lo que hago y aparte de todo no he tenido problemas con nadie, por ningún motivo. Y me gusta el ambiente laboral que se vive en la empresa. Javier Díaz Ramos, actualmente labora en la sucursal de Acuña Centro. Actualmente es el supervisor de frutería, inició su trayectoria como pulidor y ha ocupado puestos en bodega, farmacia y supervisor de tortillería. Un agradecimiento para todos los que me han enseñado por todo lo que he aprendido y sobre todo por ofrecerme un empleo seguro. He estado en un puesto como mercancías generales, cajas registradoras, ayudante de carnicería, despachador de fuente de sodas y actualmente ocupo el puesto como demostradora de panadería. Estoy muy agradecida porque me dieron trabajo y me siento a gusto en todos los departamentos que he estado. Gracias a Dios todavía estoy aquí, desempeñando mi trabajo y gracias a Gutiérrez por permitirme seguir trabajando. Juan Manuel González Mendoza, labora actualmente en la sucursal Acuña Centro. En su trayectoria laboral se ha desempeñado como panadero en sucursales ubicadas en Ciudad Acuña y actualmente es supervisor en panadería. Gracias por el trabajo porque este tiempo que he pasado aquí ha sido lo mejor para mí. Es una empresa que ofrece un trabajo seguro. Quiero agradecer a la familia Gutiérrez porque siempre me ha ayudado y con mi trabajo y las sucursales ayudo también a los que están fuera y dentro de ella. Edgar Gerardo Infante Muñoz, actualmente labora en la sucursal Sabinas Centenario. Ocupa el puesto de personal de frutería. En su trayectoria se ha desempeñado en el departamento de frutería, iniciando como personal de frutería y actualmente es el supervisor. Quiero dar gracias por tomar en cuenta nuestra trayectoria. Esto enaltece a la empresa y a sus colaboradores, ya que nos impulsa a seguir echándole ganas. Pedro Jacobo López Sucursal en la que labora Musquis Su primer puesto fue de ayudante de carnicería. Su trayectoria la ha desempeñado como rotulista de la sucursal. Quiero agradecer a la familia Gutiérrez Salinas por crear estas fuentes de empleo, como lo es esta gran empresa llamada Super Gutiérrez, ya que a lo largo de estos 10 años con el desempeño de nuestro trabajo, hemos sacado adelante a nuestras familias. Manuel López Hernández Sucursal en la que labora En Musquis, Coahuila. Su primer puesto fue en el área de intendencia. Desempeñó funciones como ayudante de carnicería. Ha sido supervisor de carnes y pescados en Musquis y en Monclova. Actualmente es carnicero en Musquis. En esta empresa te brinda la oportunidad de superación a todo el personal y quiero agradecer por apoyarme a mí y a mis hijos en darles la oportunidad de trabajar y seguir estudiando. Martín López López Sucursal en la que labora Acuña Cedros Su trayectoria ha sido en el área de abarrotes. Su primer puesto fue gondolero y ha sido supervisor de abarrotes en las sucursales de clínica, Piedras Negras y Acuña Libramiento. También ha desempeñado funciones como subgerente operativo en Sucursal Monclova. Me siento muy a gusto aquí. Estoy agradecido por su confianza y mi deseo es seguir perteneciendo a esta gran empresa muchos años más. Eduardo Maltos Mireles Actualmente labora en la sucursal clínica. Se ha desempeñado en puestos en bodega, frutería, gondoleros, vigilancia. Actualmente desempeña funciones como personal de carritos. Muchas gracias al señor Antonio Gutiérrez por todo este tiempo que me ha apoyado en darme un empleo. Juan Manuel Martínez Montes Sucursal clínica Inició su trayectoria como personal de cajas registradoras en la sucursal de Musquis. Ha sido subgerente operativo en sucursales como calle 5, Musquis, Monclova y actualmente en clínica. Damos al mundo lo mejor que tenemos y puede que jamás sea suficiente. Entonces, da al mundo lo mejor que tengas de todas formas. Martín Javier Portillo Hernández Sucursal en la que labora en Allende. Actualmente desempeña el puesto de personal de frutería en donde ha transcurrido su trayectoria. Estoy contento por el tiempo que he elaborado y agradecido con el señor Gutiérrez por la oportunidad de elaborar en esta gran empresa. Brenda Quintanilla Leiva Sucursal en la que labora Sabina Centenario Su primer puesto Fue supervisora de cajas Y actualmente está a cargo del área de servicio al cliente Quiero dar gracias a don Antonio Gutiérrez por el apoyo que se me brindó en el año de trabajo en que era estudiante de preparatoria y lograr terminarla. Este reconocimiento me motiva a seguir poniendo nuestro mayor esfuerzo en trabajar de la mejor manera y dar el mejor servicio. Jesús Mario Reina Escobedo Actualmente labora en la sucursal Acuña Libramiento. Su trayectoria la ha desempeñado en el departamento de tortillería. Inició en el puesto de auxiliar y actualmente es el supervisor. Apoya en las diferentes sucursales y en apertura de nuevas sucursales. Gracias a la empresa por darme la oportunidad de realizarme como ser humano y por permitirme seguir aquí, ya que toman mucho en cuenta el personal que elaboramos en esta gran empresa. Moisés Riojas González Sucursal en la que labora Allende Actualmente es panadero Y toda su trayectoria Ha desempeñado sus funciones en este puesto. Estoy muy orgulloso por estar trabajando en Super Gutiérrez Francisco Solano Rivera Rosales Actualmente labora en la sucursal Clínica. Él es panadero Y toda su trayectoria ha desempeñado sus funciones en este puesto. Le doy gracias al señor y la señora Gutiérrez Por su comprensión para nosotros, sus colaboradores Y también al personal administrativo Santos Santellana Hernández Sucursal en la que labora San Buena Su primer puesto Fue como bodeguero en calle 5 Fue distribuidor en Cedis Y encargado de cartón Ha sido supervisor de bodega en Monclova Y actualmente en San Buena Gracias a Dios Porque tengo este trabajo digno Y espero que dure muchos años más Trabajando para esta empresa Reciben reconocimiento por 15 años de servicio Enrique Aguilar Ávila Elabora en la sucursal Sabinas Fundadores Inició como personal de frutería Ha desempeñado funciones como comprador de frutería en Cedis Escobedo Ha sido supervisor de abarrotes en sucursales clínica Acuña Libramiento Piedras Negras Y actualmente en Sabinas Fundadores Estoy muy agradecido con la familia Gutiérrez Porque en el tiempo que tengo trabajando Siempre me han tratado bien Héctor Javier Cisneros Elizalde Sucursal en la que labora Piedras Negras Inició como personal de frutería Se desempeñó como comprador de frutería en Cedis Escobedo Ocupando puestos de supervisor en frutería en las sucursales de Musquis Clínica Monclova San Buenaventura Y actualmente en Piedras Negras Muchas gracias por el apoyo todos estos años Y por permitirme seguir formando parte de Gutiérrez Adrián Cruz Lozoya Sucursal en la que labora Cedis Inició como chofer de Thornton Y posteriormente le asignaron el tercer trailer que adquirió la empresa Actualmente es chofer foráneo Quinta Rueda Gracias por haberme dado la oportunidad de pertenecer a esta empresa María Luisa Flores Ruiz Sucursal en la que labora Cedis Su primer puesto fue como encargada de archivo En su trayectoria se ha desempeñado como analista de ventas de frutas Auxiliar de cuentas por pagar Y analista de ventas Actualmente es encargada de archivo Primeramente Quiero darle gracias a Dios y a la familia Gutiérrez Por permitirme seguir laborando en esta empresa La cual me ha ayudado a contribuir a la superación de mi familia Y agradecerle que me ha ayudado en todo momento que lo he necesitado María Luisa Jaramillo Salomón Sucursal en la que labora Acuña Libramiento Inició como personal de paquetería Ha estado como personal de salchichonería, lácteos y congelados Despachador de panadería y ayudante de cocina Actualmente está a cargo de la paquetería en Acuña Libramiento Gracias al señor Antonio Gutiérrez por haberme aceptado en su empresa Ya que cada año que ha pasado estoy muy a gusto trabajando aquí Le doy gracias a Dios por el trabajo Y deseo que a toda la familia Gutiérrez Salinas lo siga prosperando Francisco Javier Marquestea Sucursal en la que labora CEDIS Su primer puesto fue en el área de intendencia Se desempeñó como personal de frutería y gondolero Inició en CEDIS como encargado de traspasos y supervisor de inventarios Actualmente ocupa el puesto de comprador Le doy las gracias a don Antonio Gutiérrez Por haberme dado la oportunidad de pertenecer a esta empresa Donde he crecido como persona y empleado Muchas gracias Eduardo Medina Auses Sucursal en la que labora Inició como operador de productos secos y especies Actualmente se desempeña como personal de frutería Me siento muy contento de trabajar en esta empresa Y doy gracias al señor Antonio Gutiérrez por haberme dado la oportunidad de trabajar En esta empresa Y espero seguir siendo parte por muchos años más Claudia Elizabeth Montoya Patlán Sucursal en la que labora CEDIS Su trayectoria Ha sido en el área de administración de personal Ocupando puesto como auxiliar de nómina Jefe de administración Y actualmente es director de administración de personal Muchas gracias al señor Antonio Gutiérrez Que me dio la oportunidad de pertenecer a su empresa Y por el crecimiento y enseñanza Que a lo largo de estos años He recibido Gracias Ricardo Neave Sena Sucursal en la que labora CEDIS Su trayectoria Ha sido como personal de vigilancia Ha estado en diferentes sucursales Como Acuña Libremiento Piedras Negras Clínica Y Musquis Como vigilante en piso de venta Y área de recibo Gracias a don Antonio Gutiérrez Por la empresa que tiene Y gracias por el trabajo Que me ha sacado adelante A mí Y a mi familia Claudia Patricia Rivera González Sucursal en la que labora CEDIS Inició como administración de bonos de despensa Ha desempeñado funciones como analista de ventas Analista de costos Y actualmente ocupa el puesto como comprador Gracias a todas las personas Que directa O indirectamente Me ayudaron a realizarme en mi trabajo Y sobre todo Gracias a Dios Reciben reconocimiento Por 20 años de servicio Pedro Francisco Chavira Ovalle CEDIS CEDIS Su trayectoria Ha sido en el área de mantenimiento De equipos de supermercados Inició como técnico de sucursal de Nueva Rosita Fue jefe de mantenimiento Y actualmente Es el jefe de mantenimiento de refrigeración La vida Da oportunidades Pertenecer a esta empresa Es una de ellas He pasado La mayoría de mis años Laborando en ella Ya es Como mi segundo hogar La universidad de mi vida Donde personalmente He aprendido muchas cosas Gracias Gutiérrez Víctor Manuel Pesina Campos Sucursal en la que elabora Clínica Actualmente es carnicero Ha ocupado puestos Como personal de vigilancia Transportador de carne Emplayador de huevo Y ayudante de carnicero Super Gutiérrez Es una empresa Donde he trabajado Más de 25 años Y en donde me han dado La oportunidad De seguir creciendo Salvador Valdés Gaitán Sucursal en la que elabora Clínica Actualmente Es supervisor de bodega Tuvo bajo su responsabilidad La bodega de zapatería Y perfumería Y fue supervisor Del centro de distribución Y recibo Estoy Muy orgulloso De llegar a los 25 años De estar trabajando En esta empresa Y le doy gracias A la familia Gutiérrez Salinas Por permitirme estar con ellos Todo este tiempo Que he elaborado Reciben reconocimiento Por 30 años De servicio Manuel Galavís Torres Sucursal en la que elabora Piedras Negras Inició como ayudante De repartidor de notas Fue gondolero Y supervisor de bodega Desempeñó en Acuña Libramiento El cargo de supervisor Y ha sido subgerente operativo En Acuña Libramiento Y en Acuña Centro Y actualmente En Piedras Negras Muchas gracias A don Antonio Gutiérrez Por la confianza Y el apoyo brindado Por el crecimiento Obtenido durante todo este tiempo Que he estado trabajando En la empresa Gracias a la dirección Por impulsar estos eventos De reconocimiento A los colaboradores Por su trayectoria Este reconocimiento Es por su trayectoria Y antigüedad Por su actitud De servicio al cliente Talento Dedicación Y excelente desempeño Logrando con su actuar Engrandecer la imagen De esta gran empresa Seguimos trabajando Con personal de calidad ¡Suscríbete al canal!